Lo que dijo el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, el doctor Plutarco Arias, de que nadie, absolutamente nadie, puede dar permiso de nada. Solamente está autorizado para dar permiso de salud pública. Ah, solamente dice Plutarco Arias. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Salud Pública, el santiaguero, doctor Plutarco Arias. Veamos. El servicio de salud, de promesas, de ministerios, entonces me tocan todas estas cosas, todos estos programas y debo darle seguimiento. Ministro, lo que pasó el fin de semana en Puerto Plata, esta situación, ¿se sigue violentando las normas en torno a la disposición de presidenciales que usted también encabeza? Definitivamente sí, se siguen violentando las normas, pero nosotros seguimos con la medida de manera estricta, no vamos a ceder en nada. Tienen la gente que acostumbrarse, que estamos viviendo una situación especial con el COVID, o porque usted se la juega, o está sano, o se puede tener dificultades, puede llegar a intensivos. Nosotros tenemos todos los insumos y medicamentos listos, por eso tenemos una mortalidad tan baja, porque nuestros médicos han actuado con tiempo, siempre y cuando los pacientes lleguen al tiempo. Aparte de la gallera, usted planteaba que ya definitivamente no podrán operar, otros sectores también están incluidos. La gallera no puede operar, no puede operar, es donde mayor contagio se produce, y ellos están perdiendo detenidos, y toda la gallera que encontremos abierta, todos van a ir desgraciadamente detenidos, y yo lo que quiero, espero que la Procuraduría General de la República empiece a multarlo, a que ellos paguen la multa directamente al Estado, porque no puede ser. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros fuimos más lejos. Ellos no estaban pagando 158 millones de pesos que deben al pisco por las galleras del gobierno anterior, y yo les dije que no, porque nosotros sabemos la alta contaminación que hay en las galleras. O sea, es alta, y en una sola gallera nosotros en Higüey de 60 encontramos 58 positivos, y ahora esos 128 vamos a, hay que hacerle prueba a lo que se encontraron aquí en Dicef, o sea que hay que estar encima de ellos. Las galleras no van, que lo oigan bien, no van las galleras. A los galleros que por favor, que respeten las normas, o si no, van a tener que pagar las consecuencias. ¿Y esa contradicción del Ministerio de Deportes otorgando permiso a las galleras? El Ministerio de Deportes, el único que está autorizado a otorgar permiso del Ministerio de Salud Pública, el único que la ley le da esa facultad, el que da permiso para jugar al béisbol, para jugar al fútbol, para jugar al patasobo. En el fútbol, por cierto, no ha ido muy bien. ¿Y en el caso de la pelota invernal, el tigre del I6 y el gigante del Cibado? Bueno, nos hemos parado hasta el viernes, básicamente. Ellos tienen un roste de 50 hombres, que pueden sacar perfectamente un grupo. Estamos haciendo pruebas hoy y mañana. Si salen negativos, entonces, el viernes pueden jugar ese grupo. Los que están, los que están positivos, van a ser aislados 14 días, por lo menos. Gracias, Ministro. Gracias, Ministro. A usted. Bien, escucharon lo que dijo las declaraciones del Ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Aria. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿qué pasa, amables televidentes? El general Eduardo Alberto Ten está cumpliendo con su deber. El general Eduardo Alberto Ten no está haciendo nada ilegal. Todo lo que está haciendo el general, hasta ahora, es cumpliendo los reglamentos de los superiores. En este caso, tanto del presidente de la República, del ministro de Salud Pública, que habló claro ahí, de que no al permiso, tocó el tema de la gallera. O sea, que lo que estaban criticando al general Eduardo Alberto Ten porque estaba apresando a los galleros, entonces, quedaron en la fea. Porque, como ustedes escucharon y pudieron ver las declaraciones del ministro de Salud Pública, entonces, el general Eduardo Alberto Ten tiene que seguir constantemente dándole cumplimiento al decreto presidencial del presidente Luis Abinader y dándole cumplimiento, en este caso, al ministro de Salud Pública, que es el que está autorizado para dar los permisos para que abran la gallera o jueguen gallo en la gallera. Está claro. Así que, el general Eduardo Alberto Ten tiene que seguir, como lo ha hecho hasta ahora, dándole cumplimiento lo que tiene que ver con la pandemia que está azotando este país y el mundo que es el coronavirus. Siga trabajando, general Eduardo Alberto Ten. Sin descanso, sin desmayo, porque de la única forma que nosotros, santiagueros, podemos respirar un poquito es con la ayuda suya con el trabajo que usted está realizando aquí en Santiago y en la región del Cibao. Palante, general Eduardo Alberto Ten. Continuamos con más informaciones.